Quiero dar gracias a las hijas de María Auxiliadora por mi vocación, por ser mi familia, por ayudarme a reencontrarme personalmente y ayudarme a ser audaz en la vida, ayudarme a encontrar a Jesús, el reino y los jóvenes, ser para ellos. Le agradezco al Instituto haber encontrado una nueva familia, una familia donde pude descubrir mi vocación y donde puedo también darme en lo que me hace feliz y con otras hermanas, con los jóvenes, poder seguir sirviendo a Jesús, siguiéndolo en ellas. Por la formación recibida, por el carisma y por enseñarnos a ver al otro, no solo a mirarlo, sino a verlo y acompañarlo, por supuesto. Porque siempre supieron acompañarme en cada momento negativo que he pasado, cada momento malo, porque supieron acompañarme y supieron estar para mí cada vez que lo necesité. Gracias de corazón a todas ellas. Gracias por responder a todas las necesidades del mundo. Por aceptarme así como soy, porque acá hay lugar para todas y para todos. Gracias por ser presencia en la vida de tantos jóvenes, por acompañarnos, por mostrarnos a un Dios amigo y a Maín y a Don Bosco. Y bueno, por ser familia y casa para tantos jóvenes. Porque somos una familia de hermanas apasionadas por los niños y por los jóvenes. Bueno, para mí, las hijas de Mario y Seora implican ser la casa del amor de Dios. Es decir, ser el mornés en mi vida. Tengo 57 años y todo el tiempo desde que decidí me enamoré para ser educador, descubro, me descubro realmente en la casa del amor de Dios. Mi mornés son ellas. Por la confianza y el lugar que nos dan a las y los jóvenes. Por los aprendizajes y por la posibilidad de seguir soñando juntas.